10.35, ya estamos charlando con Diego Gellar, imposible no hacerlo porque es un apasionado también de la política, embajador argentino ante la República Popular China entre 2015 y 2019, ha publicado numerosos libros, ha sido también embajador en Estados Unidos, embajador ante Brasil, embajador ante la Unión Europea, bueno. Déjame agregar algo, Diego es un dirigente político de muchísima trayectoria, su origen en el peronismo, cuando yo empezaba a cobrir política lo recuerdo cerca de Antonio Cafiero del peronismo renovador, por ahí me equivoco, ¿no? Exactamente, ese fue el gran tema de los 80, la supuesta renovación del peronismo que desgraciadamente se frustró y nunca ocurrió. Y después, bueno, después trabajó, bueno, con el gobernador periodista de Carlos Menem, ahí creo que fuiste embajador, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando Guido Itela era el canciller de los 90, y después en los 80... En los 80 fui diputado nacional. Claro, cuando, ¿me acuerdo? Y cuando ya el peronismo con el quillerismo se parte, o sea, hay un sector que migra hacia otros lados, muchos peronistas terminan en lo que fue Juntos por el Cambio, o Cambiemos en cada momento. No sé, pienso a Emilio Monzó, pienso en un momento Felipe Solá, que también había sido un peronista renovador en su momento, que no estuvo junto con el cambio, pero en una experiencia previa, Silvia Lospenato venía del peronismo bonaerense también, Patricia Burrich venía del peronismo, cantidad de peronistas... Miguel Ángel Tomás, este ritondo, Diego Santilli, cantidad de peronistas que... No, no, pero... Somos todos peronistas, como decía el general Perón. En algún lugar. Y recién cuando se sentó, le digo, vamos a hablar de política internacional, de hecho la charla me dice, ¿cómo andás? Y le dije un poco triste con este país, y él me dice, no es para menos, pero es algo que pasa en el mundo. Contame las dos cosas, no es para menos por qué, y contame lo que vos ves que pasa en el mundo. Sí, yo creo que las dos cosas están muy ligadas, al menos mi conclusión, yo parezco 147 años, tengo solo 127. Entonces he vivido mucho, eso tiene ventajas y desventajas, y la posibilidad de haber aprendido algunas cosas y autocriticarme de muchas otras. Ahora, en ese contexto hay una realidad global que es la geopolítica, la geopolítica yo creo que es la única política. Después el resto es folclor. Es decir, el enfrentamiento entre Cristina y Milley es folclor argentino, entre Kamala y Donald Trump es folclor norteamericano, y así lo podemos, entre Lula y Bolsonaro, no le quito valor al dato folclórico porque nosotros vivimos en el folclor, no en lo global. Entonces el mundo, que es muy global porque todos esos episodios folclóricos ocurren en el contexto universal, pero es el contexto universal el que manda. Nosotros somos la versión local de un contexto universal. Por eso me gustaría empezar con eso, que en ese contexto hay un clima de época que tiene que ver con la gran frustración de las clases medias, con grandes expectativas generadas especialmente en la última década de los 90, en la supuesta historia del fin de la historia, el triunfo del liberalismo, el capitalismo, en los medios de comunicación. Todo eso generó un enorme optimismo, muy propio de cada fin de siglo cuando uno ve lo que ocurre en cada década de fin de siglo. Eso ocurrió en los 90 y se frustró, y se frustró profundamente. Por eso un capítulo, especialmente en Estados Unidos o en Europa, es el rechazo violento a la inmigración. Es decir, que justamente lo que amenaza esa decadencia de las clases medias es que se sienten amenazadas, agredidas, que pueda decir Trump que todos los inmigrantes son asesinos, criminales y violadores. Todo, en un país de inmigrantes, ¿no? Y que no es una reacción muy violenta, ¿no? Al contrario, hay 50% de los norteamericanos que repiten eso como si fuera verdad. En un país claramente donde el dato inmigrante... Él se casó con dos inmigrantes. Las madres de sus hijos son inmigrantes que entraron inclusive ilegalmente. ¿Cómo puede plantear eso públicamente? Que la gente... A mí lo que más me impacta es la no reacción de la gente, más que la afirmación del dirigente. Entonces, este fenómeno, yo asumo, asocio mucho esta gran frustración de las clases medias con ese rechazo virulento a la inmigración. Entonces, esto ha llenado el discurso mundial, porque yo se lo explico a mis alumnos en las cátedras que tengo, que no es ser eurocentrista, ni pro... imperialista, que todos los fenómenos vienen del hemisferio norte. En el hemisferio norte está China, está Estados Unidos y Canadá, está la Unión Europea, está Rusia, está Japón. Miremos entonces si el conjunto de las ideas, inclusive las argentinas, no provienen de eso que llamamos el hemisferio norte. Después hemos inventado paliativos, antes lo llamamos la cuestión sur-sur, o el enfrentamiento entre sur y el norte. Ahora los chinos han inventado el sur global, y muchos en el sur lo consumen. Pero miremos el mapa, ¿dónde está China? China no tiene nada que ver con el sur. Es parte histórica del debate este-oeste, dentro del hemisferio norte, pero es el inventor del sur global. La verdad, el tercer mundo, como consigna, le inventa Mao Zedong. Aunque Perón haya sido un antecedente con la tercera posición, pero el tercer mundo es un invento. Diego, vos es que cuando vos hablabas me acordaba de una charla que tuve con Malcorra al aire cuando era canciller. Estaba por producirse la elección de 2016 en Estados Unidos, la elección que parecía que iba a ganar Hillary y termina ganando Trump. Ganó por 3 millones de votos de Hillary. Perdió por el sistema del colegio. Exacto. Sí, que es el dato que permite, que muchos usan para pronosticar que Trump va a ganar. Está tan bien porque la diferencia que auguran las encuestas en el voto popular a favor de Kamala Harris es menor a la de Hillary. Los que discuten esto dicen, mirá, las encuestas venían equivocándose en contra de Trump, pero en la última elección parlamentaria se equivocaron en contra de Biden. Entonces por ahí te sorprende que va para el otro lado. Pero bueno, volviendo. Entonces yo le pregunto en aquel momento a ella que era canciller, le dije, Susana, vos no me vas a poder responder la pregunta que te voy a hacer, pero respondeme hasta donde puedas. ¿Qué sentís ante la posibilidad de que gane Trump? Entonces ella me dijo, muy inteligente, me dijo, no te voy a responder lo que no puedo responder, pero voy a decirte algo que lo vas a entender. Estoy viendo con preocupación cómo el mundo se va cerrando. Era un mundo que venía abriéndose y los países se van cerrando. Y el clima que se empieza a producir es un clima similar a la segunda preguerra mundial. No digo que necesariamente ese clima termine en una guerra mundial, pero lo que yo veo es riesgo de que empiece el recelo, el comercio se resiente, la idea de que el que está fuera es el enemigo, la idea de legitimaciones internas en base a conflictos innecesarios. Y vos ves hoy el mundo, y no es que estamos en la tercera guerra mundial ni nada de eso, pero el quilombo entre Israel y sus vecinos va creciendo hacia Israel e Irán, sobre todo. Y la guerra en Europa. Y la guerra en Europa. ¿Vos ves esa analogía? Sí, yo creo que hay componentes, siempre uno puede asociar, porque lo único que tenemos a la mano para analizar es siempre el pasado. El presente es muy efímero, se nos va entre los dedos, y el futuro es una incógnita. Entonces la única materia con la cual podemos analizar el presente y proyectar algunas líneas hacia adelante, es analizando el pasado, que nos da un material riquísimo y nos da repeticiones, líneas permanentes, conductas de lo que llamaba André Malró la condición humana, que es permanente. No hemos cambiado mucho de las cavernas en más, lo que ha cambiado es la tecnología, pero la realidad de la naturaleza humana es la misma. Entonces hay componentes muy importantes. Yo siempre digo que Hobbes, que para mí es el gran filósofo occidental, que publica en 1690 el Leviatán, un personaje mítico que está en la Biblia, un monstruo que vivía en el mar y Dios lo tiene que eliminar, porque si no, no podía aflorar el bien. Pero de esa experiencia Hobbes saca como conclusión que todos tenemos un Leviatán interno, a veces se lo llama un enano fascista, y que necesitamos un gran Leviatán, llámese el Estado, para controlar todo ese mal, o sea que nuestra naturaleza, en ese debate entre el bien y el mal, está ligada al mal. Somos muy malos de origen, el ser humano. Entonces necesita un gran Leviatán, que lo controle, lo que llamamos el Estado de Derecho. Esa materia yo creo que el presidente Milley no la estudió. No la rindió. Pero que es fundamental en términos de la necesidad. Uno después puede juzgar cuán malo es ese Leviatán, cuya naturaleza es mala. O sea, ni siquiera se puede discutir si es bueno o malo. Más, podemos simplificar y decir es malo. Pero el hombre solo es peor. Entonces necesitamos esa estructura del Estado, que es lo único que puede mejorarnos. Entonces hay elementos en la historia muy importantes. En la década del 20 y 30 hubo la frustración para muchos de la Primera Guerra Mundial, que también causó a su fin, como siempre que termina una guerra, un gran optimismo durante buena parte de la década de los 20. Pero también apareció gran debilidad. Un presidente Wilson, que fue el gran ganador de la aparición de los Estados Unidos, que no consigue apoyo parlamentario para participar de su propia idea, que era la Liga de las Naciones. Se organiza unas Naciones Unidas mucho más débiles que lo que hoy es débil las Naciones Unidas actuales. Se da una gran crisis de lideranza, lideranza débil en Estados Unidos, lo que iba a ser la crisis en 1930. En 1930, esa crisis de la socialdemocracia, fuerza mayoritaria en Alemania, y el socialcristianismo en Italia, dan lugar al fascismo y luego al nazismo. Entonces, hay muchos elementos... Ya me está asustando, Guelar, porque la analogía de este momento histórico es esa, para usted. Es decir, ¿podría haber una deriva autoritaria, violenta, como en aquellos años? Yo creo que hay elementos. Hay otros elementos que lo compensan. Por ejemplo, yo no creo en la Guerra Fría entre China y Estados Unidos. Primero, porque la Guerra Fría... Nunca hay que llamar con el mismo nombre fenómenos diferentes. La Guerra Fría fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI, Estados Unidos y China. Entonces, yo lo llamo mucho más una paz caliente. ¿Por qué paz caliente? Por primera vez, a diferencia del relacionamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hay mucha interrelación, mucha interdependencia. Eso es la mejor vacuna contra un holocausto nuclear que se produciría si efectivamente las dos grandes potencias se enfrentaran. Yo creo que hay una gran chance, y soy optimista, de que no lo pueden hacer porque subsiste 80% de las empresas americanas están instaladas en China, trabajando para China, para Europa, para Estados Unidos. 40% de las reservas del Banco Central Chino son bonos del Tesoro Norteamericano. Además, la Guerra Fría también consistía en desestabilizar por vía armada a países que estaban en la órbita del otro. Eso tampoco está pasando exactamente así. Y ahí había un conflicto entre capitalismo y comunismo. Claro. Eso es cierto. Hoy, también es un dato débil en el planteo del presidente, que él plantea una lucha contra el comunismo, y hoy la propia China es un sistema chino de gran concentración del poder, pero de capitalismo de Estado, no comunista. O sea, hoy no hay un debate entre comunismo y capitalismo entre Estados Unidos y China. Diego, suponete que yo soy un chino de esos que te hiciste amigo cuando eras embajador en China. Y no miro mucho a la Argentina, porque tengo otros quilombos con Taiwán, con Hong Kong, con Japón, con Estados Unidos, con... Y te digo, escuché, ahora tiene un tipo que se llama Milley, que es despeinado, que grita, que parece que es liberal libertario, y te pregunta, explícame, ¿cómo lo describís? ¿Qué le explicas a un marciano de quién es Milley? Bueno, mirá, a la luz del dato global, otra cosa que le cuesta entender, a mi juicio, al presidente, una nación como China, que tiene 5.000 años, tiene lo que se llama paciencia estratégica. No trata ni con los Kirchner, con Macri, con Fernández, ahora con Milley, se vincula a la Argentina, a Brasil, a Chile, somos una región muy importante para China. Entonces, la anécdota les importa poco. Por eso, no les gusta la definición, por supuesto, las definiciones ideológicas del presidente, porque los agrede. En eso yo le diría, mirá, el presidente agrede a mucha gente, es una característica de personalidad, no te sientas agredido. Los argentinos, en general, nos agredimos entre nosotros. O sea, cuando un argentino agrede a otro, se está multiplicando, no está agrediendo. Es una característica de nuestra personalidad. A veces más fuerte en algunos, más débil en otros. Pero el dato permanente es que nosotros somos, con Brasil, es el dato central, yo creo que en la geopolítica argentina, el único hecho relevante es haber construido una relación especial con Brasil que tenemos que profundizar. Ahí aparece Argentina y Brasil juntos como el mayor productor ponderado de alimentos, de energía, de minería. Somos un actor global, muy importante. Eso lo ve China, lo ve Estados Unidos, lo ve la Unión Europea, y se relacionan con nosotros fuera de la anécdota. Dice, bueno, ¿cómo se llama el presidente? ¿De qué origen étnico es? ¿Tiene más pelo? ¿Menos pelo? No importa. El dato central que hoy nos ubica en el mundo es ese centro en el cual el tema cambio climático, otra debilidad del presidente Milley, central, fuera del enfrentamiento China-Estados Unidos, el segundo eje mundial es el cambio climático. En ese cambio climático, Argentina tiene un lugar de privilegio, oportunidad que seguramente perderemos, como hemos perdido otra, porque como en los últimos 50 años nosotros no hemos hecho desarrollo, no hemos arruinado el agua, el subsuelo, estamos en muy buenas condiciones para dictar cátedra sobre cambio climático y sobre defensa de medio ambiente. es decir, razonablemente, Argentina y Brasil, si lo reclamáramos hoy, no dentro de 50 años, deberíamos constituir el G4 con China, Estados Unidos y la Unión Europea para realmente conducir el proceso medioambiental, de cambio climático, de aplicación de las nuevas tecnologías a este tema. Yo te preguntaba, a ver, vos me contás cómo las grandes potencias miran a la Argentina, que es muy interesante, porque generalmente uno escucha somos irrelevantes para el mundo y vos decís, no, no, en este momento no. No, no lo somos. Ahora, yo te preguntaba cómo explicás a mi ley, no importa, no guían su política exterior según la anécdota, pero con tal... Yo te digo qué explicación da y yo tengo que dar explicaciones porque mi agenda natural, por haber sido dos veces embajador en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Brasil, en China, estoy en contacto diario con mucha gente que me hace esta pregunta. ¿Cuál es mi respuesta? Mi respuesta es la gente decidió en noviembre, octubre, noviembre del año pasado, terminar con un sistema que se llamaba Peronista Radical, que en los últimos años cambió de nombre, se llamaba Kirchnerismo Juntos para el Cambio, pero era el sistema Peronista Radical que viene de la década de los 40. Se pudrió. ¿Cuál era la alternativa? Es un sistema democrático, uno no puede elegir golpear la puerta de alguien o elegirlo, poner en una computadora que es lo que me gusta, el que tuvo la decisión política de hacerlo y que demostró además la vigencia del sistema democrático sin un puntero, sin un intendente, sin un alcalde, sin un gobernador, termina sacando 56%. Esto nos hace quedar muy bien en el mundo porque dice en este país contrariamente a lo que nosotros pensábamos, que un político no podía enfrentar tres tapas de Clarín, que no podía estar en contra del sindicalismo, que tenía que tener un armaje empresarial, que las mafias, que la policía, que los gobernadores, que el peronismo, toda esa trama que parecía indestructible, este señor, como él dice, que son tres, él la hermana, y Santiago Camputo logra alzarse con ese voto. Quiere decir, esto implica que la decisión de la gente de terminar con el sistema de 80 años de Argentina fue fuertísimo. ¿Y ahora? Bueno, ahora viene lo que yo siempre llamo la interpretación del mandato. Lo que la gente dio como mandato es la ruptura de ese sistema y la construcción de un cambio profundo. En algunas cosas, yo que lo voté a mi ley, lo aprobo al 100%. Él dice que Cristina y Kicillof deberían estar presos por la carga que nos dejaron con un mensaje totalmente mentiroso, nacional y popular que lo único que hizo fue destruir industria, generar pobreza. Ahí no tengo la menor duda, ratifico, casi sería milenista en eso. La necesidad del ajuste fiscal, no podemos emitir y no tenemos crédito. Yo no lo veo como ideológico, sino que es imprescindible y los resultados están a la vista que vamos hacia la eliminación de la inflación. Creo que eso es muy bueno para la Argentina. Ahora, cuando le veo el planteo ideológico, ahí ya no, ahí me empiezo a distanciar. Yo me llamo un oficialista no libertario. En lo libertario estoy enfrentado, no me gusta ese pensamiento libertario, de derecha dura, que asocio a Trump, que lo asocio a Bolsonaro, a Vox, a Urban, en Hungría, todo eso me parece que es un delirio peligroso con el cual decididamente no estoy de acuerdo. En las medidas transitorias o de emergencia que está aplicando, yo creo que la mayoría de los argentinos, aunque la suframos, entendemos lo que está pasando, porque tiene que ver con el mandato. ¿También en el recorte a las universidades, a la ciencia, la caída, el recorte a jubilaciones, que el peso del ajuste cae en los sectores de menos recursos? No, claramente ahí viene la idea libertaria, cuando el presidente afirma que la universidad pública es un subsidio de los pobres a los ricos, no coincide con los números, los números del INDEC dicen que el 47% de los estudiantes universitarios en la Argentina viene de los sectores menos favorecidos, obviamente, así sea cierto, tomemos que falsifican los datos y sea el 30% y no el 47%, esto implica que el gran tema de la educación pública, para los que creemos en la educación pública, es cómo hacemos que más pobres lleguen a tener el uso de la educación, por ejemplo, en los países desarrollados, yo fui embajador dos veces en Estados Unidos, el país que tiene más desarrollado el sistema de becas, yo en esto, aunque suene muy antipático, yo creo en el arancelamiento, en la misma estadística que el 47% podría pagar, debería pagar un arancel justamente para generar decenas de miles de becas que se podrían financiar con un arancel para que efectivamente los menos favorecidos lleguen a la universidad. Guélar, yo no me quiero quedar sin eso, usted comparó con la década del 30 del siglo pasado, que derivó en fascismo y nazismo. Pregunta, ¿le parece que puede haber alguna salida autoritaria? Es decir, ¿por qué uno ve avances contra el sistema democrático liberal? No sé, uno lo ve a Orban o ve incluso de otro signo ideológico, ¿no? Lo que pasa en Nicaragua o lo que pasa en El Salvador, ayer estoy hablando con una colega en El Salvador. ¿Ve que puede pasar algo así? No, yo categóricamente no creo, yo me acuerdo mis amigos antikishneristas durante 20 años de antikishnerismo me preguntaban al aire si el kirchnerismo no era chavismo y yo decía categóricamente que no, no en la intencionalidad, sino en el resultado. El kirchnerismo no es chavismo porque intentó pero no pudo controlar ni el Poder Judicial ni las Fuerzas Armadas, el chavismo lo hizo. Yo creo que así como el kirchnerismo no pudo alzarse con las instituciones, si hubiera un proyecto y en algún sector del oficialismo creo que existe una beta autoritaria, yo no tengo la menor duda que hay un país muy sano institucionalmente que existe con todas las imperfecciones que querramos ver pero que indudablemente nos protege de un delirio de tipo autoritario o dictatorial. Ya está. Bien, mira, con lo justo llegamos. 10.58. ¿Le queda algo que nos quiere decir? Hagamos otra sesión. Yo me siento muy cómodo acá con ustedes hablando a solas en forma confidencial en off the record. Nadie está escuchando nada. Nadie está escuchando. Yo tengo una sola pregunta. La vez pasada yo conversaba en privado con un sociólogo que yo le recriminaba a... Yo decía le recrimino a lo que es la derecha liberal que Cristina te miraba fijo y saltaba diciendo esto sobre la libertad de expresión y etcétera, etcétera. ¿Cómo hoy es tolerante con las agresiones permanentes de mi ley a quien piensa distinto? Hay agresiones muy ofensivas, muy insultantes. Yo pensaba, imaginaba la... No sé, Aníbal Fernández aparece en una práctica de tiro disparando al blanco detrás de una columna. Imaginate cómo estaría la discusión en este país en este momento. Y pasa como si nada. Caputo hace... Ponle Cristina que... No, te doy algo peor. Este chico que no conozco ni tengo interés en conocer ofreciéndole ser miembro de la corte a los dos candidatos. Bueno, pero... Que no tiene ni siquiera cargo público. La verdad, ir a práctica de tiro yo ya he dicho... No, no está bien. He practicado tiro formal e informal. No digo vos, digo un máximo. Guillermo Moreno siendo práctico de tiro hoy sería, cuando era funcionario, hoy sería una discusión muy fuerte qué quiere decir, etc. No lo es en este momento. La imagen, si Cristina hubiera agregado un grupo de muchachotes a decir digan lo que piensan de los periodistas y todos hijos de puta y Cristina girándolos... Un horror. Claro, no digo vos. Pero hay una tolerancia a lo que dice Ernesto que nosotros lo venimos viendo es eso, esa tolerancia de sectores que se ofendían con eso. Este amigo me decía lo que pasa es que puede funcionar la economía de mi ley y la gente le va a reconocer porque está reconociendo algo y yo le decía mirá, si Maduro mañana hace un ajuste ortodoxo, baja la inflación a cero, privatiza empresas, etc. y ordena la economía venezolana, yo no voy a ser madurista porque hay otra parte que me parece horrorosa. Yo soy un liberal y este amigo me decía no es Maduro mi ley. Está bien, yo sostengo algo que dije varias veces estos meses que entre Maduro y mi ley yo voto a mi ley porque justamente porque mi ley no es Maduro. Pero veo en muchos sectores de la derecha conservadora, de los sectores antiquilleristas, un nivel de tolerancia a las partes más brutales de mi ley que jamás hubiera tenido con el peronismo. Te lo resumo a un dato, yo hace 20 años que no soy más peronista, pasé 30 años de mi vida militando en el peronismo, fue mi escuela política y militar, yo empecé a los tiros en el peronismo. Porque vos serás montonero. Sí, señor. Entonces, he vivido todo lo que se puede vivir y he supervivido a todo lo que se puede supervivir. Ahora, en estos 20 años si hay algo que no me puedo hacer es antiperonista porque realmente el antiperonismo es peor que el peronismo. No, por nada vuelve el peronismo. Es tan ineficiente, tan malo, tan brutal, tan ignorante, curiosamente eso es lo que dice el antiperonismo del peronismo, pero así no lo va a derrotar. Además, yo creo que no hay derrota. A mí me gustaría que nosotros hiciéramos la historia que hicieron los brasileros con Getulio Vargas que fue el perón brasileño. Es un padre de la patria, el Instituto Getulio Vargas es el instituto económico donde están liberales, comunistas, todos están. No hay anti-varguistas en Brasil. Ya lo han dejado en el pasado. No hay más golistas en Francia. De Gaulle o Getulio Vargas o Perón a mi juicio son, entendiendo las realidades locales, personajes muy grandes de la década del 40, del 50. Hay que colocarlos en la historia. La Argentina vive en la necrofilia y en el pasado y no podemos salir de eso y eso es mucha culpa de los llamados liberales que por eso colaboraban tan fácil con las dictaduras militares. O sea, aquí en la Argentina se da una confusión entre el liberalismo, autoritarismo y fascismo con una facilidad enorme. Entonces se da esa contemplación que inclusive en los periodistas yo no entiendo que el gremio como tal no deje de hacer reportajes al presidente. El presidente tiene que dejar de agredir a los periodistas. Nosotros es central en nuestra cultura el reconocimiento en sentencias de varias cortes de distinto signo ideológico que es mejor el libertinaje periodístico que la censura. Sí, pero no solo el periodismo yo creo que hay una construcción de la división de la violencia que es muy deliberada. A mí me preocupa yo tengo diferencias en eso con usted que yo creo que puede haber una deriva autoritaria ojalá que no exista aquí o en otros países yo creo que hay un nivel de debilidad institucional que lo puede facilitar. Sé que tenemos que terminar pero me gustaría dar un número en eso. El presidente gana por el 56% que es legítimo si fue en segunda web yo soy parte de ese 56% gana muy bien hoy creo que las encuestas más serias le dan 42 que es altísimo yo no creo de ninguna forma que 42% después de 9 10 meses de un ajuste brutal yo creo que es altísimo más yo creo que probablemente baje a 30 que es altísimo en Occidente es altísimo en Occidente no es su visión el creer que ya los 42 son falsos en vez de agradecerle al 40 casi la mitad de la población que ha tomado esta decisión yo realmente yo creo en la Argentina creo que somos una gran nación nos equivocamos como perros sin lugar a duda pero igual tenemos una capacidad de resistencia a caer en estos fenómenos y cuando caemos los corregimos nos ha ya nos ha pasado por eso en ese sentido soy muy optimista Diego Guelar con nosotros en el pase muchísimas gracias gracias por invitarme chau Ernest chau